DJ, como un perreo de papá grande y bebé Ella apaga la luz, se trepa suavecito La gatita coquetea, juega con mi muñequito En mi debilidad tiene lo que necesito Si la vieras como me domina con ese culito Que rico puñeta Me pone cara mala cuando ella me aprieta Que, que, que rico puñeta Me pone cara mala cuando ella me aprieta Que, que, que rico puñeta Si, esta bien rico Lo hacemos desde las nueve hasta las seis y pico Ella es blanquita como la nieve y el parico Ya le voy a dar del agua al agua girando como un abanico Contigo no me complico Porque estoy enchulado Chulao, un girafal en la maíz de Kiko Ella tiene el booty como el del Ines Chico Baby, where you from? Yo lo hice a Puerto Rico, tu lo sabes Es que por el piquete se me nota Negrito se pillo como Mewedel sin derrota Dile a Vaponi que tengo un dato pa' su nota Que yo siempre emamo' culo' ginalgota Que rico puñeta Me pone cara mala cuando ella me aprieta Que, que, que rico puñeta Me pone cara mala cuando ella me aprieta Que, que, que rico puñeta Puñeta Tiene grande la teta Me encanta cuando ella se trepa Siempre que está conmigo se respeta Sin R para que no se aferre Ella brinqui, brinqui me batalla como un R Quiere que se lo entierre, que cumpla se le encierre Y cuando terminamo' en Netflix vemos otra serie Ey, tú y yo tenemos par de season En el segundo nos tiramos hasta atrizos Ella es mi carle witch y yo soy su bichon Y pa' su orgasmo yo tengo bien la precision Que rico puñeta Me pone cara mala cuando ella me aprieta Que, que, que rico puñeta Me pone cara mala cuando ella me aprieta Que, que, que rico puñeta Ella apaga la luz se trepa suavecito Trepa suavecito La gatita coquetea juega con mi muñequito Con mi muñequito En mi debilidad tiene lo que necesito Señora Croix, ay Si la vieras como me domina con ese culito Que rico puñeta Ellos saben quién, eh ¿Quién? Papá grande y bebé Nosotros somos la nueva orden Yo la tengo pillo 670 music baby